Música Antes y veremos a ver como sale en la que traemos a dos ponentes uno es Rafael Jordana los dos son muy conocidos, el otro es Juan Luis Lorda son muy conocidos en esta casa y por tanto yo voy a limitarme a decir muy pocas palabras para introducir en el nuevo formato que vamos a tratar de también repetir en otras ocasiones si sale bien, nada más y dar los datos mínimos para que nos situemos en lo que va a ser este seminario algunos podrían pensar que es un debate bueno, después habrá debate y lo interesante es más que debate el coloquio que podamos hacer entre todos entonces Rafael Jordana es actualmente catedrático emérito en la universidad, en nuestra universidad en la universidad de Navarra y tiene un currículo muy amplio que no voy aquí a exponer por cuestiones de tiempo pero sí decir algo que me parece que es interesante y que explica el porqué está aquí él lleva mucho tiempo aunque es biólogo y concretamente zoologo y ahora se dedica a unos bichitos que para mí siempre han sido un misterio pero que sean colémbolos o colémbolas en el nombre latino pero lo que a mí me interesa más o lo que nos interesa más en este momento es que él ha sido siempre muy aficionado muy estudioso de la evolución humana y concretamente le interesa o le ha interesado el estudio del origen del origen del hombre entonces esto es lo que nos lo que nos lo que concentra lo que centra digamos el tema del seminario de hoy él es científico pero con una gran afición a la filosofía y a la teología eso también explica el que esté aquí en compañía del otro ponente don Juan Luis Lorda que como es evidente sacerdote ingeniero industrial y doctor en teología es profesor ordinario también en la facultad de teología de esta universidad y tiene en común aparte de ser un gran teólogo de haber publicado muchos libros bueno publicar libros a veces no es tan difícil lo que es difícil es que alcancen un número de ediciones como los que él escribe que algunos tienen ya 10, 11, 12, 13, 14 ediciones y siguen reeditándose también aparte de ser un teólogo de reconocido prestigio comparte también con don Rafael la afición por la ciencia o el gusto por la ciencia y en particular también por el estudio del origen del hombre y la antropología en general y el origen del hombre en particular creo que son dos grandes ponentes para una sesión como la que hoy nos reúne y entonces yo sin más voy a dar la palabra primero a don Rafael Jordana digo por darle porque se conozca cómo va a ser el orden de intervención de don Rafael Jordana don Juan Luis Lorda y a continuación pues ya hay un coloquio abierto para que cualquiera pueda preguntar incluso entre ellos también se puedan preguntar lo que crean conveniente entonces dejo amarrado el orden de intervención Bueno, las diapositivas van a ser de ayuda. Yo voy a hablar, solamente voy a decir, espero que sea una exposición breve, porque lo que pretendo decir es, o comentar unos pocos trabajos, seis o cinco trabajos que han salido en el último año, es decir, que son del 2013 a 2014, hay uno del 2012, y se refieren a la demostración, podemos decir, yo pienso que es definitiva, aunque hay gente que piensa que no, en el que el hombre tiene su origen aproximadamente hacia el Homo habilis, 2,5 millones de años, hasta el presente, y que es una sola especie. Es llamativo que en el ABC, en el 2013, pues sale esa palabra de los humanos, éramos cuatro especies que se aparearon entre sí. Esa frase, como es lógico, lo sabe todo el mundo, es una frase que no tiene ningún sentido biológico, porque o somos cuatro especies y no nos apareamos, o no somos cuatro especies y no nos apareamos. Por lo tanto, hay que decir que no tiene ningún sentido hablar de híbridos y de apareamiento entre especies diferentes. Eso sale de la publicación científica americana de ese trabajo, en que he resaltado algunas cosas, la traducción la he hecho yo, pero no tiene más. Entonces, para poder entendernos, lo primero que presento son las llamadas especies del hombre, y hay que decir que aquí tenemos, están puestas de un modo cronológico, de lo más bajo, es lo más antiguo, a lo más moderno. Claro, esto tiene una ventaja, el ponerlo así, porque están ordenados, del Censelantropus Chalensis, del 6,7 a 7 millones de años, hasta el Homo Sapiens, que es actual. Pero, claro, toda la serie es la serie de nombres que ha habido a lo largo de la historia de la evolución. Pero, claro, los descubrimientos no han sido así, como es lógico, sino que, si se fijan, he puesto los años de descubrimiento. Claro, el primero que se descubre, es decir, el primer, podríamos decir, eslabón perdido que se buscaba, es del año 1864, que es del Neandertal. Pero después está Dard, que hace, el que encuentra Dubois, no, Dubois, en 1891, está Dard en el 25, es decir, que se han ido encontrando de un modo aleatorio. Y, por lo tanto, cuando uno estudia libros sobre la filogenia de los homínidos, siempre encuentra unas filogenias que son provisionales. Es decir, que encuentra una filogenia primero con tres especies o con tres nombres, pero eso se añade un tercero y cambia la filogenia. Y luego se añade un cuarto y cambia la filogenia. Luego se añade un quinto y cambia la filogenia. Y se van encontrando sucesivos eslabones perdidos. Es decir, que seguimos buscando el eslabón perdido. Eso se sigue buscando. Pongo, por ejemplo, una cosa que sucedió en los años 80, un poco antes. En los años 80, en el que el orangután estaba dentro de los póngidos, el pongo, póngidos. Y con él estaban los chimpancés y los gorilas y los bonobos, formando un grupo que eran los póngidos. Entre ellos no estaba el ramapitecus. El ramapitecus era un fósil, que era una mandíbula, que se había encontrado, y que decían que era antecesor del hombre. Como era antecesor del hombre y tenía parecido al orangután, pues era un antecesor común de todos estos señores. Pero en una expedición al plató de Pamir, en Pakistán, se encontró un chimpancés completo. Y se mostró que la mandíbula del ramapitecus era realmente la mandíbula de un chimpancés. Sólo ese fósil hizo que el orangután pasase a ser dependiente del chimpancés. Salió de los homínidos y se unió al hombre en el procónsul, hace 22 millones de años. Pasó de 8 o 9 millones de años a 22 millones de años. Ahora mismo la tendencia que hay en el mundo de la paleontología, es decir, que en los homínidos hay una rama en la que estaba el chimpancé, gorila y toda esa gente, y otra rama muy frondosa, de muchas especies, que están en el tiempo coincidiendo, de hombres, muchas especies, que son esos que están puestos ahí. Es decir, que el Rudolfensis habilis y geórgicos, pues son aproximadamente de la misma época. El Ergaster erectus y Antecesor son de la misma época. El Vergensis neandertalensis tenisobanos, la misma época. El Vergensis, el Sapiens y el Neandertal es la misma época. Es decir, que en cada estrato temporal hay varias especies de seres inteligentes, hombres, pero son especies distintas. Claro, la tendencia es que lo que se pretende es decir continuamente que los chimpancés están muy unidos a los hombres. Es la tendencia que hay. Están continuamente diciéndonos que el noventa y tantos por ciento, el noventa y ocho por ciento, el noventa y tantos, solamente esto separa un 0,1 por ciento de DNA. La realidad es que aquí hay, sabemos, que hay mutaciones cromosómicas. Aquí, esto tiene 24 cromosomas, destituido 23. Y la separación es más grande de lo que parece. Pero a la vez, nos quieren decir, a la vez que están queriendo hacer esto, están queriendo extender esto y separar todos los hombres unos de otros. Y claro, las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Ese es el problema. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y eso es lo que ocurre con todas estas cosas. Es decir, que hay dos tendencias. La tendencia puede decir arbustiva, así le llaman, o una tendencia lidial, progresiva, de desespecialización del hombre, desde el homo habilis hasta el sapiens. Una desespecialización que supone, además, un aumento cerebral y supone que la inteligencia no es algo que va surgiendo, sino que tiene que estar necesariamente en el origen, en mi opinión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos un ejemplo del año 2014, conocido por todos, ha salido en todas las revistas, ha salido en todos los sitios, pero muestra esas distancias, podríamos decir, bonavos y chimpancés quedan unidos. Y ahí tenemos, esto es un trabajo que publicó Meyer y compañía, son cerca de 20 y tantas personas las que citan este trabajo, lógicamente porque hay que utilizar muchos tipos de técnicas distintas, la paleontropología es una ciencia muy compleja, y esto está hecho con el ADN mitocondrial. Y esto es la sima de los huesos, le pidieron a los de Taporca, a Suá, le pidieron hueso, dos gramos necesitaron de un hueso suficientemente bien conservado, en su pulpa interna, para poder hacer el ADN mitocondrial. Cuando lo hicieron, se encontraron con el problema de que apareció, que el fósil de la sima de los huesos está relacionado con los denisovanos. Los denisovanos son unos neandertales asiáticos, de los cuales hay un trazo de hueso y un diente, no más. Se sabe que existen por su DNA, pero que sabemos, en otro trabajo anterior, que aquí no voy a publicar, no voy a decir nada de él, sabemos que los denisovanos y los neandertales están relacionados entre sí, y que además los denisovanos han dejado material genético propio, es decir, ha habido flujo de genes, desde los denisovanos hacia los asiáticos, y de los neandertales ha habido un flujo de genes hacia los europeos, es decir, que ha habido hibridación entre ellos, hibridación o, si se quiera, apareamiento, como quieran llamarle. El hecho es que los asiáticos están relacionados con neandertales fundamentalmente, los dinosovanos están con los asiáticos, para los europeos, con los neandertales, los asiáticos con los denisovanos, y este es el cuadro que sale cuando se hace el DNA metocondrial, en el que se separan chimpancés del resto, y la cima de los huesos queda unida a los denisovanos. Esto es una sorpresa, porque claro, la cima de los huesos tiene 400.000 años, el llamado Homo heidelbergensis, que para que sepan ustedes, el Homo heidelbergensis se llamaba antes de Atapuerca, se le llamaba el Homo hidaltu o el Homo sapiens arcaico, es decir, que era una cosa intermedia entre el Erectus y el Sapiens. Bueno, pues eso es lo que se encuentra fundamentalmente en Atapuerca, y resulta que ese señor está relacionado con los denisovanos, y relacionados, muy relacionado. Ahora, esto hace que esas cuatro especies, si resulta que hay genoma que participa y que tiene el 100% prácticamente de similitud, y que hay un montón de mutaciones que aparecen en el neandertales y denisovanos, que aparecen en el resto de los humanos modernos, eso sí, asiáticos y europeos y no africanos, y entonces quiere decir que ha habido un flujo, que ha habido reunión, que hay entrecultamiento, por lo tanto que es la misma especie. Biológicamente no se puede decir que sea una especie diferente. Esto es la primera cosa. El segundo artículo es este. Es este artículo en el que se ve cómo es la relación de los neandertales con los europeos y los asiáticos. Esto es referente al cromosoma 9, es un cromosoma nuclear, el cromosoma 9, y está hecho también para el resto de los autosomas, y se ve que la relación, ahí está a la derecha, por la probabilidad de relación con el neandertal, pues ya se ve arriba en rojo, bueno ahí sale marrón, pero en rojo, con los individuos europeos, hay relación y con los asiáticos también. En cambio hay muy poco con los africanos subsaharianos. Esto no tiene mayor. Más importante porque es lo que acabo de decir hace un momento. Aquí están todos los autosomas, no tiene... El siguiente trabajo es un trabajo de estos dos, de Alcdale y Wolpov, que es un trabajo, salió en la revista Evolution, y es un trabajo que yo no lograba encontrar. Lo busqué, había visto en internet, no lo encontré, en la biblioteca no está la revista esta, tampoco encontraba yo en internet, no había manera de encontrarlo, con lo cual escribí a Arsdale y me lo mandó. Este señor está trabajando precisamente en Kazajstán, y esto es una universidad americana. Y me mandó el trabajo porque me parece interesante, y en este trabajo, pues resulta que demuestra, demuestra, que prueba, ponemos a prueba, dice, la hipótesis, de que la muestra cranial de África del Este, él utiliza los cinco fósiles encontrados en Georgia, cinco fósiles, que tienen un aspecto de Homo habilis, y otros tienen aspecto de Erectus, por lo tanto hay una enorme variabilidad, en el mismo estrato geológico, él utiliza esos fósiles, y los hace montones de medidas sobre ellos, y con todos los fósiles, cráneos completos, de los homínidos, de esa época, entre 1,5 y 1,9 millones de años, de África Oriental. Hace ese estudio, y hace un estudio estadístico, como tiene total 35 cráneos, no tiene más, pues tiene que hacer una estadística no paramétrica, y normalmente por pares, eso es lo que hace. Entonces él explica, en su trabajo es un trabajo complejo, va explicando cómo es esa estadística paramétrica, claro, yo entiendo muy poco de esa estadística paramétrica, pero nada más, pero el hecho es que, después de hacer el estudio, no es capaz de rechazar la hipótesis, de un único linaje, en este periodo, mediante la identificación. Para testar, que su método estadístico es bueno, utiliza una ingeniosa, un sistema ingenioso, que es que mete unos australopithecus, los mete dentro de la muestra, y unas veces hace el análisis sin ellos, y otro con ellos. Cuando aparecen los australopithecus, deja ver significación estadística, y cuando los quita, aparece la significación estadística, por lo tanto, da homogeneidad a la muestra, y al dar homogeneidad a la muestra, dice, lo que sale es esto, esto es el estudio que ha hecho, con los fósiles, estos de aquí abajo, son fósiles de australopithecus, los de arriba son fósiles de homo, de distintos, de 1,9 a 9,8 millones de años, 1,8, 1,7 millones de años, 9,7, 1,6, 1,6, 1,5, y menor de 1,5. Estos son los que ha podido obtener, cráneos completos, en que ha hecho 1.200 y pico medidas, y lo que le sale, es tres posibilidades, y la que le sale significativa, es la de la izquierda, la que he señalado yo, con ese círculo rojo, es decir, que hay una, simplemente, una clina, de variación, a lo largo del tiempo, como una flecha de tiempo, desde el homo habilis, hasta el homo erectus, y que hay una variación temporal, como se puede observar aquí, aquí no tengo yo sistemas, para poder medir, aquí no decir nada, pero ya se ve que hay, bastantes individuos, al mismo nivel, en el mismo nivel temporal, ¿no? Bueno, este es el sistema que utiliza, y si usado arriba, ahí en la parte superior, la pone la tabla 2, él hace ese, si se va a la línea de abajo, se ve que la probabilidad es menor, es igual a 0,01, cuando está el hombre solo, y cuando mete los trapitecurs, desaparece la, ¿qué pasa? Eso es para hacer alguna cosa, no sé qué es, pero, no, no lo he intentado, porque se puede apagar todo, ¿no? Es que es lo que pasa siempre, prefiero, bueno, esto es lo que, bueno, esto es, este, es curioso, porque este trabajo, no está citado, prácticamente por nadie, como no interesa, es un trabajo que, dice una cosa, que no interesa, al general, pienso yo, que es eso lo que ocurre, pues, como no interesa, pues es un trabajo, que yo me encuentro, que no está citado por nadie, y la única cita que encuentro, es la cita, de un señor llamado Scott, en que dice, comentarios, es decir, la crítica, al trabajo, de estos señores, y hace una crítica, diciendo, que claro, esto no puede ser, porque, las cosas no son como son, sino son de otra manera, y que no puede, aunque él no lo hará demostrar, con su experimentación que hace, no lo hará demostrar, la hipótesis, que ha dado, que ha concluido, el otro, dice que hay otras posibilidades, y esas hipótesis, en el cual, pues, el georgicus, y tal, pues cada uno es, una especie distinta, y que no se puede negar, y entonces, hace una cosa muy llamativa, se para, a bilis erectus, y damenisi, y hace un estudio, utilizando una sola medida, que para él, es suficientemente significativa, una sola medida, y entonces, hace esa medida, y le sale, esto, que puede, esa línea, puede ser descompuesta, en dos líneas, que se solapan, un poco, y que son dos, paradigmas, y por lo tanto, quiere decir, que son dos especies diferentes, cuando se cometen errores, en el muestreo, puede parecer, al disminuir, el número de, de muestra, pues puede parecer, esa de la derecha, por lo tanto, aunque él, no rechaza, lo que dice, a Bersdale, si, dice, que hay otras posibilidades, de entenderlo, claro, lo que ocurre, es que, estos señores, no se quedan ahí, y le contestan, son tres trabajos, en la misma revista, en tres años distintos, 2012, 2013, 2014, y entonces aquí, es de él, le contesta a este señor, y, aparte de todo esto, que dice aquí, que es más interesante, dice una cosa, mucho más interesante, que es esta, en palabras de Scott, dice, el uso de un solo rasgo, de un modelo simulado, es una de las medidas, mejor representadas, de tamaño, no lo que ganan en la muestra, no da lugar, a la pérdida, de gran parte, de la información, dice él, que lo que ha hecho él, no da lugar, a pérdida, de la información, y claro, nuestro conjunto de datos, dice, que está, en la apéndice correspondiente, incluye, 2.921 medidas, frente a 21, de este señor, y dice, una frase, muy correcta, lo que implica, elementos datos, de 21, implica una pérdida, no significativa, de información, es problemática, es decir, es elegantísimo, lo que dice este señor, es decir, usted me dice esto, yo le digo, hombre, por favor, por favor, esto es un caso, que no se encuentra, en la biografía, habitualmente, es decir, que haya un ataque tan brutal, directamente a un trabajo, por decir lo contrario, de la escuela, habitual, en el mismo, claro, y le contestan, en Evolution, el siguiente trabajo, es el de un señor, que tiene un nombre, impronunciable, es georgiano, Lorquipanitze, algo así, no, pues ese, nombre impronunciable, que lo que hace es, describir, el quinto fósil, de Damanisi, Damanisi, el quinto fósil, que resulta, que es el uno erectus, por el tamaño, la forma, la tal, todo, no, entonces, claro, como es un erectus, resulta, que viene a encontrar, una mandíbula, y la mandíbula encaja, en el señor, que acaban de encontrar, en la cabeza, y la une, entonces, tenemos, el ejemplar, mejor conservado, de Damanisi, de un hombre antiguo, bueno, esto es una cosa muy importante, y dice, que, lo que encuentran, que son esos cinco fósiles en blanco, que están ahí puestos, que están, con una morfología muy diferente, del uno al otro, las distancias son morfológicas, las horizontales, pues puede explicarse, de dos maneras distintas, frente, al resto, de los descubrimientos africanos, que están en puntos negros, se pueden explicar, con una línea, o una flecha, en que hay variabilidad temporal, o se pueden explicar, de esta otra manera, en el que, hay unas, puedo decir, de uno, muy antiguo, que ha llegado a Damanisi, otro menos antiguo, que ha llegado a Damanisi también, otro menos antiguo, que ha llegado a Damanisi, y otro menos antiguo, es decir, una, que han llegado al mismo sitio, lo malo es, que se encuentran todos, en el mismo estado geológico, en el mismo nivel temporal, por lo tanto, quiere decir, que hay una variabilidad, y esa variabilidad, coincide con el trabajo anterior, es decir, dice exactamente lo mismo, desde otra, otra morfología, y además, en su trabajo, para poder testear, si esta variabilidad, es algo que ocurre, en otros seres vivos, utiliza, los chimpancés, una colección, de granos de chimpancé, y en esa colección, de cráneos de chimpancé, le aparece, una variabilidad, parecida, a la que encuentra, el Damanisi, con lo que concluye, que, la parte de la izquierda, es la explicación, correcta, por lo tanto, del homo habilis, al erectus, hay una sola línea, y se puede considerar, una sola especie, claro, al publicarse, este trabajo, que va en contra, de la tesis arbustiva, el mismo, perdón, me había dejado yo, esta diapositiva, hace el estudio, de los, aquí está, esto es un análisis, de componentes principales, de los dos ejes, en el cero, y, lo que le sale aquí abajo, son, los dos, pan, 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 pan pariscus, le salen aquí, las tres especies, de chimpancés, y bonobos, y eso, le salen aquí abajo, y, el S3S5, S3S7, esos son, australopithecus, y el resto, son todo homo, el homo sapiens, arriba a la derecha, son americanos, australianos, etc, y después, el resto, son los, los dos, tres, cuatro y cinco, son cuatro, de los cinco fósiles de amnesi, como se puede ver, desde el homo erectus, al homo habilis, el ER, el 1805, el 1813, el 1470, que es el, el, el homo habilis, el tipo de homo habilis, pues ya se ve que hay una línea, que va en una dirección, que eso se separa en una dirección, y que los otros se paran, en el cuadrante inferior izquierdo, y los otros se van a hacer, el cuadrante superior derecho, es decir, que hay una separación, claramente, de, bien, este trabajo, claro, no podemos ser desapercibido, y entonces, sale, el, en Science, una contestación al trabajo, un comentario, a este trabajo, de Damanissi, por, un señor, que lo pongo ahí, en marcha, Tetersall, que es, el Tetersall, es, el curator, del Museo de Nueva York, que se dedica a tener, en su, en su hall, una, una, un enorme póster, con todos los elementos, diferentes, de hombres, todos, en diferentes estratos, y muchas especies, le interesa que haya muchas especies, y entonces dice, que claro, no han tenido en cuenta, los dientes, y otras morfologías, solo han hecho, las medidas, de los, de los cráneos, y esas cosas, y de hombre, los dientes, tampoco es para tanto, pero vamos, eso es que, él dice eso, y pone como ejemplo, los fósiles que tiene, su museo, y los pone ahí, para que se vean, las diferencias que hay, de morfología, entre los fósiles, y dice, no a escala, yo llamo la atención, que pone, no a escala, no está a escala, con lo cual, no es posible, comparar nada ahí, nada se puede comparar, simplemente nos pone, una colección de fósiles, para decir, que no es comparable, en la respuesta, de los señores, de, Damanisi, pues dice, que las, ellos, lo que han hecho, ha sido, que las asociaciones morfológicas, que soportan, su hipótesis, han sido, comprobadas, por medio, de un estudio, de la morf, variación morfológica, de los chimpancés, y los ponen, con escala, y, aquí están, la línea de arriba, y la del medio, son hembras, la línea del medio, y la de abajo, son machos, y se ve que hay algunos machos, que tienen justo, crestas agital, algunos chimpancés, y se ve que hay una variación morfológica, entre, los chimpancés actuales, que viven ahora mismo, y esto es lo que le opresa a él, en los ejemplares de Amanisi, que también los tiene a escala, y demuestra que hay también, una variabilidad, indudablemente, semejante, o no muy distinta, a la del chimpancé, con lo cual concluye, lo que concluye, pero, en el 2014, hace unos pocos meses, pues sale este señor Ablin, pues diciendo, este tema, que a lo que, se creía, que esto era así, le van amputando, y le van cortando, los diferentes, es decir, van podando ese árbol, dejando una línea, y que eso no puede ser, porque todo el mundo sabe, que las especies, de hombre, han vivido en el tiempo, simultáneamente, eso concluye, de esta manera, ahí están puestos, he puesto, en diferentes colores, los fósiles, de homínidos, conocidos en el mundo, y a la derecha, he hecho un gráfico, con la situación temporal, fíjense que, 3 millones de años, a 100.000 años, el oldobaniano, es la cultura, más antigua, que están 2 millones de años, dos y pico, la chelense, la queda continua, musteriense, y luego la superparadítica, y aquí tenemos, por un lado, el Homo Keniatropus Platyops, que tiene 3 millones de años, Abilis Rudolfensis, que se solapa, en su origen, con el Ergaster, Erectus Ergaster africano, el Erectus Ergaster, tiene amplia, amplia, solapamiento, con la Heidelbergensis, y el Eidelbergensis, que es el Oboidalto, o como quieran llamarle, el antiguo, está, ya sabemos, perfectamente conectado, con los Neandertales denisovanos, y estos con el Sapens, ahí hay una línea, indudablemente, de, esto en grande, se ve aquí, y está mejor puesto, y estos son, las zonas, en las que se produce, hibridación, es decir, que se produce conexión, es decir, son zonas, de salapamiento, en los cuales, se puede producir, flujo génico, y por lo tanto, quiere decir, que aquí, se puede admitir, perfectamente, una línea, ininterrumpida, hacia arriba. Esto es, el árbol de familia, de Tarteschal, en el Hall del Museo de Nueva York, aquí están todos los señores, en el Estrato Temporal, diciendo, hay muchas especies, que conviven en el tiempo, se olvida, como es lógico, a ver si esto sale, se olvida, de que estas se pueden agrupar, de un modo diferente, porque estos, que estoy saliendo ahora, son, los Australopithecus, que son diferentes, estos, son los Parantropos, que son los Australopithecus, del tipo el gorila, estos, son los Abilis, y estos, son los Sapiens, quiere decir, que se pueden organizar, de un modo distinto, y claro, al organizarlo, de un modo distinto, lo que se puede hacer, son árboles, diferentes, van saliendo, lo van leyendo, este es el árbol, que sale, el tamaño, de las, esto es, podríamos decir, los Pre-Australopithecus, aquí tenemos, los Australopithecus, aquí tenemos, los Parantropos, y ahí tenemos, la sucesión, del hombre, a esto, se le puede añadir, no lo voy a hacer ahora, si hay preguntas, se hacen, se le puede añadir, la cultura, el fuego, las estructuras, de hábitat, el conocimiento simbólico, si se añaden, esas cosas, tenemos, esas otras, no tengo ahí, en las diapositivas, si se añaden, todas esas cosas, tenemos un panorama completo, totalmente diferente, del que habitualmente, se habla, en las revistas, muchas gracias, y ahora lo quito, lo quito, no, no lo quito, parece real, listo, ¿qué pasa? si se puede, si se puede, ese de aquí, perfecto, entonces, he traído, tres materiales, dos que son de apoyo, y uno que es el esquema, de lo que voy a decir, voy a intentar, ajustarme a un tiempo más breve, entonces, en la, si no he entendido mal, si no traiciono, lo que se acaba de decir, fundamentalmente, se ha insistido, en que, por un lado, parece haber, una sola especie, y por otro lado, se encuentran resistencias, diría, en la literatura científica, que no tienen que ver tanto, con presupuestos científicos, como con, haber adoptado posiciones, diríamos, sentimentales, opciones, que en el fondo, son ideológicas, o sentimentales, o como se quiera llamarles, ¿no? Eso da lugar, a una controversia, en el mundo científico, y en cualquier otra parte, ¿verdad? Este, este debate, sería mucho más interesante, si yo me pegara, con el profesor Jordana, y seguramente, daríamos con eso, origen, a algo que quedara, para siempre, en la mente de todos, pero no es, ni mi interés, ni tampoco estaría perdiendo, probablemente, en todos los sentidos, y además, en realidad, es complementaria, mi contribución, es completamente, y de un ángulo, completamente distinto, claro, la teología, funciona, se dice, subespeche eternitates, que quiere decir, desde la eternidad, claro, desde la eternidad, todas estas cuestiones temporales, que cambian, de día en día, no se abordan así, se abordan de otra manera, y es lo que voy a, intentar hacer yo, verán, en el esquema, que se ha repartido, que esto tiene cuatro puntos, presentación, con dos citas, y después, evolución entre ciencia, razón, y fe, una pequeña, aproximación, al punto de vista científico, al punto de vista racional, al punto de vista teológico, y comienzo, con la cita, que se envió, que yo había recogido, como casi resumen, de lo que voy a decir, es una cita, de Chesterton, la mayoría, de las historias, acerca de la humanidad, comienzan, con la palabra evolución, ya en tiempos de Chesterton, hace, pues, 100 años, prácticamente, y con una exposición, bastante prolija, de la misma, realmente, es mucho más lógico, empezar diciendo, en el principio, un poder inimaginable, dio lugar, a un proceso, inimaginable, proceso fantástico, ¿no? Un suceso, una idea importante, no es más o menos, comprensible, en función del tiempo, que tarda en producirse, para un hombre, que no cree, en los milagros, un milagro lento, será tan increíble, como uno rápido, a veces despista mucho, es decir, no, son millones de años, entonces ya la cabeza se pierde, porque nuestras escalas de tiempo, funcionan de otra manera, ¿no? Lo que importa, en último término, es conocer la causa del proceso, la pregunta por la causa, por eso, todo el que realmente entienda, este asunto, se dará cuenta, de que detrás, ha habido, y habrá siempre, una cuestión religiosa, o al menos, filosófica, o metafísica, todo el tema de la evolución, en particular, en la evolución humana, bueno, que es a lo que yo pueda abordar, porque yo no me dedico a los datos, de los datos, no puedo hacer nada más, que tomar nota, ¿no? y más bien, este es mi campo, y del que voy a hablar, la semana pasada, leyendo un libro, que compré por casualidad, sobre Tolstoy, de Tolstoy, me encontré con esto, que él, cuando se estaba muriendo, prácticamente, escribía a su hijo, desde la estación, de Astapogo, donde se había escapado, si han visto, si conocen la historia de Tolstoy, pues es muy significativo, al final de su vida, le escribía a su hijo, las ideas del darwinismo, de la evolución, y la lucha por la supervivencia, que tú has asimilado, no te explicarán, el sentido de la vida, ni te servirán, de guía en tus actos, Tolstoy era un señor, muy preocupado, por la cuestión moral, que cuál es el sentido de la vida, a dónde vamos, cómo tenemos que vivir, de todo lo que vas a aprender, de las ideas del darwinismo, y la lucha por la supervivencia, que era entonces, como se trataba el tema, no te va a servir, para esto, y la vida, si no explicamos su sentido, y trascendencia, y perdemos la fiel orientación, que de ello se deriva, como tenemos que vivir, se convierte en una mísera existencia, a nivel del chimpancé, pero un poco peor, porque nos damos cuenta, de lo miserable que es, la vida, el chimpancé no se da cuenta, simplemente vive, pero si uno vive como un chimpancé, siendo hombre, quizá, si tiene algún otro punto de referencia, notará que es un poco, mísera esa existencia, tenlo presente, con amor y con toda probabilidad, en vísperas de la muerte, te lo digo, efectivamente se murió, a continuación, bien, claro, han salido algunas cosas, el tiempo largo o corto, no añade nada, un físico protestará, pero realmente, se puede poner a cámara lenta, o cámara rápida, y no añade nada, desde el punto de vista, de cómo funcionan, los agentes, los agentes, químicos o físicos, se añade, porque el tiempo se cuenta, pero vamos, visto en perspectiva, a la hora de juzgar, cuáles son las causas, realidad, no añade nada, después, la cuestión, siempre planteada, de que un proceso fantástico, requiere, una causa fantástica, proporcionada, diríamos, si el proceso es maravilloso, exige una causa maravillosa, y después, la otra cuestión, que contamos en Tolstoy, que es que aquí está, nos estamos jugando, el sentido de la vida, quizás no, bueno, lo voy a plantear de otra manera, diríamos, entonces la pregunta, pero uno es partidario, de la evolución o no, si este no era partidario, de la evolución, bueno, consideraba que era, perfectamente posible, y compatible, con una visión cristiana, pero le parecía, que era poco relevante, desde el punto de vista, de cómo tiene que vivir, una persona, a Tolstoy, como hemos visto, pues también es así, es así, desde el punto de vista, de las grandes cosas, que tiene que hacer una persona, esto ciertamente, es un conocimiento importante, pero bueno, no pasa de ahí, pero la pregunta, se puede seguir manteniendo, y por ejemplo, a mí si me dirigen la pregunta, pero, ¿eres partidario o no, de la evolución? Pues me ponen en un compromiso, ¿por qué me ponen en un compromiso? No porque no piense yo, que la evolución se ha producido, sino porque, lo de ser partidario, justamente nos pone en la misma línea, que vamos a decir, que crea conflictos, en la interpretación científica, de las cosas, la ciencia no funciona, con ser partidario o no, la ciencia que es, lo decía Aristóteles, se puede aceptar, porque es bastante coherente, la definición, un conocimiento, ordenado por causas, bueno, uno es partidario de algo, en la medida que está demostrado, no tiene sentido, otra posición, uno es partidario de una posición, en la medida en que está demostrada, otra cosa es que es absurda, ¿no? Es más, hay que procurar que no intervenga, porque crea disfunciones, crea ruido, en la vida científica, cuando uno se adhiere sentimentalmente, a una posición, ¿no? Una posición se defiende, en la medida en que está demostrada, ¿y cómo se demuestra? Bueno, pues, para demostrar, que una causa produce un efecto, o un efecto, procede de unas causas, hace falta que haya causas, necesarias, o sea, que realmente han intervenido, y son necesarias, para explicar este fenómeno, y que además son suficientes, o sea, que este fenómeno, queda bien explicado, por este número de causas, y si estas causas, no producen este efecto, o si no son suficientes, o sea, sí que intervienen, pero con solo estas causas, no está explicado el efecto, pues no está explicado del todo, esto forma parte, diríamos, de una metodología, no solamente científica, sino de rigor del pensamiento intelectual, elemental, elemental, pero con todas estas opciones sentimentales, que tenemos, muchas veces, desbordada, bien, entonces ahora vienen los tres puntos, bueno, ¿y qué está demostrado en la ciencia? Primer punto, bueno, hay que, inmediatamente hay que hacer una distinción, la ciencia, primero yo diría, no existe la ciencia, existen las ciencias, y más todavía los científicos, y como ven, los artículos de revista, eso es, el material básico de las ciencias, ¿no? Hablar de la ciencia es un poco mitología, en ese sentido, también ganas de perderse un poco, pero bueno, no me parece muy importante ahora, hay que distinguir tres cosas, primero, los datos, los datos, los datos, son sobre la evolución de dos tipos, datos de tipo fósiles, el registro fósil, o datos de tipo genético, el material genético, y también la morfología de los animales, que permiten comparar unos con otros, lo primero, los estudian los paleontólogos, lo segundo, biólogos y genetistas, el conjunto de los datos, los datos fríos, que no son tan fríos, porque necesitan bastante interpretación, las medidas del cráneo, los lóbulos, todo eso necesita bastante interpretación, no es que los datos hablen inmediatamente, pero en fin, y luego, la identificación de los estratos, las fechas, muy complicado, necesitan mucha interpretación, y también plantea dudas, pero bueno, hay suficientes datos, suficientes datos, para que se pueda conceder, que la evolución es una cosa, que ha existido como un hecho biológico, si no, no se pueden explicar los datos, de otra manera, plausible, tal, lo que fuera de una manera muy barroca, ¿verdad? Lo más sencillo, parece que es que efectivamente, y digamos, en este sentido, la cantidad de datos, es muy significativa, bien, estamos en los datos, pero claro, con eso no basta, hace falta después las teorías, en las teorías es donde entra precisamente, la interpretación causal, es decir, ¿cómo se ha producido la evolución? Hay que tener presente, que la evolución tiene un gran límite científico, que es muy grave, hay que tener conciencia, que es que no se puede repetir, en condiciones de laboratorio, entonces, no es controlable del todo, las causas que realmente intervienen, estamos muy sometidos, a la necesidad de establecer hipótesis, porque como no la podemos hacer, es decir, ha salido, y repetimos otra vez, no ha salido, bueno, esto es, digamos, si tuviéramos un experimento tan rápido, pues inmediatamente identificaríamos, cuáles causas y cuáles causas no, fuera, hay que decir, que como interviene, el material genético, que es un material tan plástico, y tan, digamos, tan polivalente, pues, bueno, realmente hay muchas posibilidades, de cómo se ha producido eso, y ahora mismo estamos, y ahora mismo estamos, a las puertas, probablemente, de una especie de expansión científica, a la medida en que se están conociendo, el ADN de las distintas especies, se pueden comparar, esto dará lugar, diríamos, a una expansión de conocimientos extraordinario, probablemente, y seguramente, a una identificación de las causas, de la variación entre las especies que existen, y los árboles genéticos de las especies actuales, como no ha habido nunca, probablemente, bien, y sabremos muchas cosas en breve, muy bien, entonces, claro, las versiones sobre las causas, se han complicado, hay dos tipos de causas, desde el principio, por identificarlas, grosso modo, una causa de tipo, variabilidad espontánea de la herencia, lo de espontánea siempre es un poco relativo, pero variabilidad de la herencia, observable ya desde tiempos, bueno, desde siempre, que hay una variación, y que permite eso, seleccionar, de ahí sacó Darwin, de ver cómo seleccionaban los granjeros, sacó Darwin, su teoría de la evolución, uno de las causas, la otra causa es, el medio que selecciona, en las granjas seleccionaba al granjero, pero en la naturaleza selecciona al medio, esto es el origen de las, digamos, de la teoría de la evolución, que ya pone causas, claro, estas causas se han ido complicando, precisamente, porque en materia genética es muy complicado, y entonces, como se han ido produciendo las variantes, en la medida en que se ha ido conociendo, la genética, que Darwin no conocía, pues han podido aportar, enriquecer estas hipótesis, y complicar, como acabamos de ver, ya aquí mismo ha salido un poco, pero saldría mucho más, si hiciéramos una historia de la evolución en su conjunto, bueno, este es un tema muy discutido, no es, o sea, la exactitud del tema, bueno, pues hay muchas cosas, pero, perdíamos al mismo tiempo, pues hay dudas, hay dudas, en el terreno de la macroevolución, cómo se pueden producir, cambios tan importantes, hay dudas, ya desde tiempos de Darwin, de por qué, el registro fósil es escalonado, tema que luego recogerá Gould, yo no voy a entrar en ello, pero bueno, es un tema importante, porque, bueno, hay algo que explicar, que está por ahí dando vueltas, porque si todo son variaciones continuas, no hay un registro fósil totalmente continuo, sino, y una existencia ahora mismo de las especies, las especies están bastante estabilizadas, en medio de todo, y se presentan con una estabilidad temporal muy grande, de millones de años, bien, eso hay explicaciones, yo no voy a entrar en ello, pero quiero decir, que sobre esto, bueno, no está todo explicado, y luego, hay una duda que yo planteo, sobre si estas causas son suficientes, que intervienen, lo sabemos hasta 100 puntos, aunque como digo, no lo podemos controlar en condiciones de laboratorio, o sea, solo lo sabemos en escala pequeña, cómo intervienen exactamente, ahora que intervienen, hay un acuerdo en que efectivamente, estos dos tipos de causas, intervienen, aunque el otro día, el profesor Novo, nos mandaba un artículo, sobre, en fin, unas posiciones encontradas, a propósito del replanteamiento, de esto mismo, no voy a entrar, porque como digo, no es mi campo, muy bien, bueno, decimos, datos, teorías sobre las causas, con la duda, de si son suficientes o no, lo recogeremos esto, y el tercer, en la tercera, estrato, de este asunto, son las ideologías, o las cosmovisiones, vamos a decir primero, cosmovisiones, cuando esto se convierte, en una explicación global, de la realidad, la evolución, como explicación global, de la realidad, se extrapola, los datos que conocemos, una explicación global, de la realidad, esto es muy normal, en la vida científica, y en la vida, digamos, especulativa, la vida académica, que es lo que uno sabe, lo extrapola, si uno sabe un poquito, de reflejos condicionados, pues acaba habiendo, reflejos condicionados, en todo, la sociedad, la real academia, el nuevo cambio, lo ve como un efecto, de los reflejos condicionados, como es lógico, es decir, expande su conocimiento, hacia todo, lo malo, es que esto suele ir acompañado, de lo que se llama, un reduccionismo, es decir, esta causa, que yo conozco bien, y que opera realmente, los reflejos condicionados, también en la real academia, los reflejos condicionados, los operan en la real academia, me sirve para explicar, el nuevo diccionario, lo malo es, y no dijo, que entre ninguna, otras causas, entonces, yo he hecho, una labor de reduccionismo, la causa, que yo manejo, y que yo conozco mejor, la expando a todo, bueno, esto ha pasado también aquí, y de una manera, muy notable, decía, el Papa, Benedicto XVI, que las teorías evolucionistas, ya convertidas un poco, algunas en ideología, no simplemente, descripción de datos, sino también, intento de explicación global, también, con, exclusión, de otras causas posibles, se ha convertido, una explicación total de todo, de tal manera, bueno, y esto ha habido una historia, hay una historia, de explicaciones globales, a partir de lo que se sabía, más o menos, de la teoría, de la evolución, desde, desde la lucha de las razas, y el Levenraus, de los nazis, el derecho que tenemos, a un espacio, para nuestra especie, y tal, una argumentación, de tipo biológico, de la época, de, eso es una aplicación, hasta la sociobiología, de Wilson, que intenta explicar, toda la estructura, de la sociedad, por el fondo, por la genética, o, un libro ya, en sí mismo, en su día, emblemático, por el título, más allá de la dignidad, y la libertad, de Skinner, porque dice, bueno, si somos fruto de la evolución, hablar de la dignidad, y la libertad, no tiene sentido, esto son, digamos, extrapolaciones, culturales, del tema de la evolución, que claro, dan origen también, a un debate cultural, porque claro, en el fondo, son posiciones, empezando por la de los nazis, bastante problemáticas, para la existencia humana real, es decir, que en un libro, en una revista, aparezcan datos, sobre, los hombres del Cáucaso, bueno, pues tiene una incidencia cultural pequeña, que digamos, que hay que ir más allá, de la libertad, y, más allá, de la libertad, y la dignidad, bueno, pues hay que ver, que hacemos con la constitución de los Estados Unidos, ¿no?, si vamos más allá, de la libertad y la dignidad, ahí hay un, digamos, una especie de ataque, global, a la estructura de la sociedad, eso claro, crea una respuesta también, de tipo cultural, y una reacción, que hace que este tema, también se desenfoque, entonces, el debate del creacionismo, etcétera, ¿no?, sale de aquí, bueno, claro, cuando pasamos a una cosmovisión, hemos pasado a, la metafísica, la metafísica, entonces, a la explicación global de las cosas, porque estos intentan ser, explicaciones globales de toda la realidad, explicaciones globales de toda la realidad humana, a partir, simplemente, de, la evolución, claro, entonces, aquí se vuelve a plantear, esto que les decía al principio, pero, esto no es una, los dos, los dos, motivos que hemos dado, no son una explicación suficiente, una persona que tiene, formación de ciencias, yo la tengo, acaba viendo el mundo, y las personas y todo, como un constructo material, porque sabe que están hechas, en el fondo, una estructura biológica, que a su vez es bioquímica, que a su vez al final es química, que a su vez al final es física, que a su vez son los átomos, al final, y dice, ¿qué es una persona?, pues eso, y quizá tiene alma, si eres católico, piensas que todo eso debe tener un alma por algún sitio, ¿no?, bueno, y claro, dice, pues quizá, ¿no?, una cosa muy tenue, por ahí debe actuar, ¿no?, muy, claro, en la realidad no es así, fíjense, decía, esto no es nada tenue, ¿no?, esto es una realidad física, física, que está en el mundo físico, esto es una estructura, y que ha salido toda de aquí, esto no tiene ninguna explicación física, tiene una estructura física, ¿qué hay aquí?, podemos describir los materiales, y decir qué hay, pero la estructura de esta habitación, y todo lo que vemos por aquí, algunas cosas muy complejas, pues no tiene una explicación física, ha salido de aquí, y esto existe realmente en nuestro mundo, hay que ponerlo, en nuestra metafísica, ¿no?, o sea, hay toda una realidad que ha salido de la mente, y que no tiene explicación física, claro, un señor que ya haya optado materialmente, por ser materialista, que ya no es, que lo único que hay es la materia, dirá, como lo único que hay es la materia, premisa uno, todo lo que tú ves, está hecho de materia, y esto también, y entonces, esto que estás viendo aquí, en el fondo, está producido, por algún tipo de condicionamiento evolutivo, porque no puede ser de otra manera, ah, hay que decirle, señor, pero usted ya ha hecho una opción de base, que quizá no se da cuenta, que la ha hecho, es que no hay nada más que materia, y todo se explica por la materia, bueno, ¿está usted seguro que eso se puede defender?, es una opción, es decir, que usted simplemente ha puesto, una posición de tipo sentimental, eso no está demostrado, es más, bueno, todo esto no parece que se puede explicar así, ¿no?, lo gordo, vamos a decir, es que, algo parecido sucede, esto es una estructura artificial, pero con las estructuras naturales, pasa algo parecido, y paralelo, es decir, las estructuras físicas, las estructuras bioquímicas, la vida, realmente se puede explicar solo con estas dos causas, o sea, una materia que simplemente por ella sola ha creado todo esto, ¿se puede realmente explicar así?, ¿es una explicación suficiente?, pues no parece una aplicación suficiente, ahora aquí es pertinente recordar el tema de las cuatro causas de Aristóteles, una causa, dice, había cuatro causas, una causa es la causa final, muy desterrada en el ámbito de las ciencias, aunque tiene sus problemáticas, lo dejamos al lado, hay una causa de tipo eficiente, que es las cosas que se interaccionan unas con otras, eso es el ámbito propio de las ciencias, admitido siempre, hay unas causas, incluso como representación global del mundo, hay cuatro fuerzas con las cuales se explica todo, cuatro fuerzas, bueno, hay cuatro fuerzas y también hay una materia, ¿verdad?, podríamos decir la causa material, porque no simplemente existe cuatro fuerzas, existe una materia con cuatro fuerzas, ya son dos de las causas, de las causas aristotélicas, pero aquí nos hemos olvidado, es interesante recordar que Aristóteles habla de otra causa, que es la causa formal, que necesita una explicación, ¿de dónde vienen las formas de las cosas?, las estructuras de las cosas, que según podemos describir en la historia de la evolución, han ido apareciendo, han ido emergiendo formas, estructuras que tienen propiedades, diríamos imprevistas, al principio, uno estudia toda la vida física, y quizás no llega a entenderle todo la química, una gran parte sí, pero de luego no entiende la biología, solo con la física, estudiando toda la vida química, no puede saber que existe una cosa que es el instinto, nunca llegaría a eso, tampoco llegaría a explicar este movimiento, con eso solo, que es un movimiento perfectamente coordinado, y que tiene toda una coordinación psicológica, con una pura descripción material, nada, no lo consigues entender, bueno, la aparición de formas que tienen propiedades, eso necesita una explicación, las estructuras reales, claro, al final, existen formas que tienen propiedades, y no digamos nada, si a este proceso metafísico, le añadimos el Big Bang, porque claro, la biología empieza en el momento que hay una célula, pero si te vas hacia atrás, una célula es una cosa sorprendente, con la de millones de componentes ordenados que tiene, dice, ¿cómo ha aparecido esto? dice, no, no ha aparecido, porque hubo una explosión, hace 2700 años, y claro, pues hemos llegado aquí, y dices, bueno, habrá que explicar algo, ¿no? porque, digo, lo podemos poner en cámara rápida, y decimos, yo no lo veo tan claro, ¿no? que una explosión llegue aquí, a mí no me ha pasado nunca, ¿no? que una explosión lleguemos a esto, y no llegamos, y de aquí llegamos al cerebro, todo ya, la locura, ¿no? Miles de millones de células coordinadas, con unas funciones, y dice, no, no, es perfectamente comprensible, ¿no? porque mira, explota aquí, y llegas aquí, bueno, pues no me parece tan comprensible, la verdad, ¿no? Con puras causas materiales, dicen, es que aquí, este proceso, aquí estamos ya, otra vez en Chesterton, un proceso inimaginable, necesita una aplicación de otro orden, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede decir desde la teología? Podría decir más cosas, pero como no quiero ocupar el tiempo de diálogo, me limito, digo, claro, en el fondo, es otro relato, es un relato que viene en los libros, en los relatos de la creación, que son relatos de tipo simbólico, que necesitan por ser simbólicos, un cierto contraste con la realidad, para ver hasta qué punto es simbólico, y que no, que hay que interpretar en un sentido más literal, que no, un relato centrado en los puntos importantes, digamos, de naturaleza religiosa, como son la existencia de Dios, un Dios que ha creado todo, un Dios que ha hecho hombres a su imagen y semejanza, y por eso tienen esas cualidades, que después descubrimos aquí, ¿no? Que no tiene otra explicación, ¿eh? Y ese es el punto de vista, el punto de vista religioso, ¿no? Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo se compagina esto con una evolución humana? Bueno, pues, en realidad, un concordismo demasiado estricto, lleva a que cada 15 meses hay que cambiar de opinión, lo cual no es muy interesante, ¿no? Es decir, no, el hombre que Dios creó es el homo habilis, absurdo, ponerse en una situación de estas, porque dentro de 10 meses va a cambiar todo, ¿no? No tiene sentido, aparte que no tienes argumentos para decir eso, lo más que por decir que el hombre es una creación de Dios. ¿Y qué tiene de particular, digamos, qué defiende la teología cristiana? Pues que es imagen de Dios y que significa que ha habido un salto en la evolución. No que tiene necesariamente un salto corporal, aunque al final también, sino que ha habido algo que ha hecho de un animal un hombre, y que hay un salto ontológico, que desde el punto de vista metafísico, filosófico, tiene también este tipo de acceso, ¿eh? Hemos dicho antes, esto no es explicable, no es explicable desde un punto de vista material. La conciencia que ha creado esto es inexplicable de un punto de vista material. Se puede asumir una opción de tipo sentimental diciendo, si es explicable porque solo hay materia, y como solo hay materia hay que excluir toda otra causa posible, posición que no se sabe por qué hay que excluir toda otra cosa posible, porque no se puede demostrar eso, y necesariamente tiene que ser materia. Bien, no está demostrado, es una opción de tipo sentimental. La opción cristiana es decir, sí, sí que hay otras causas, porque existe un Dios personal del cual somos imagen. Esto es la... Y por decir una cosa, ya digamos de medio instante, sería la cuestión del monogenismo que ha tenido algún papel, como verán aquí en la documentación, que les he entregado, o algún papel en la historia de este asunto, y la recepción cristiana de este asunto, y la posición cristiana de este asunto, por un lado, no es muy relevante científicamente en la línea de que, cada vez más parece que los grandes saltos quizás son concentrados, tienen que estar concentrados, en muy pocos, o quizá en uno solo, ¿no? Un cambio genético importante, que tiene que producirse en sujetos aislados. Bien, y, pero por otra parte no es irrelevante, desde el punto de vista, digamos, de metafísico, filosófico, porque claro, suponer, en el fondo, cuando se habla de una, de un poligenetismo, se está hablando de que, muchos hombres, van poco a poco, claro, y poco a poco no es compatible con un salto, cosas que sean medio hombres, un poquito más hombres, un poquito más hombres, y casi hombres, y bueno, eso no es compatible con, digamos, esta afirmación de un salto, que es sostenible, desde el punto de vista filosófico, por las puras propiedades de la conciencia, y que bueno, parece que es la posición de la fe. Bueno, pues esta era mi intervención, muchas gracias. Y ya, digamos, este primer paso, es decir, la manera en la que, analizamos los datos, e incluso, los tipos de datos, que nos interesan, ya están de antemano, determinados, y embutidos, en una cierta cosmovisión, y creo que eso es un problema, de que los científicos, muchas veces no están conscientes, de esa cosmovisión, ya necesaria de antemano, para poder hacer, este primer paso, en las ciencias, y que quizás, en el futuro, como a partir del siglo XX, los propios científicos, se dan cada vez más cuenta, de que, sus conocimientos, de alguna manera, sí, están limitados, y dependen, en su estructura, de esas cosmovisiones, quizás, bueno, es solamente una idea, ¿no? Que, podría pensarse, en, alguna disciplina, que enseñe, a los propios científicos, las propiedades, estructurales, de su cosmovisión, de la cosmovisión, de la que están, actuando, ¿no? Para tener, una conciencia, de los, de los límites, a los que, necesariamente, van a, van a llegar, ¿no? Bueno, yo diría, que hay, hay mucha gente, que tiene, digamos, un sentido científico, y que no dice más, de lo que puede decir, otros, que saben distinguir, cuál es el terreno, de los datos, cuál es el terreno, de las, digamos, de las proyecciones, por otra parte, hace falta, una cierta imaginación, porque si no se hacen hipótesis, no se puede tener, como una especie de campo, sobre el cual trabajar, ¿no? De manera que, la creación de hipótesis, es importante, dentro del método científico, también, y, pero, claro, es distinto, una hipótesis, que algo he probado, la dinámica, que ha llevado, la teoría de evolución, lleva a que, cualquier cosa, precisamente, porque no se puede tratar, en condiciones de laboratorio, cualquier cosa, que parece, suficientemente plausible, se puede aceptar, casi como seguro, es decir, si uno dice, bueno, es plausible, que como, el hombre necesita, diríamos, una mayor colaboración grupal, porque ha dejado de vivir, en los árboles, y entonces vive en tal, aparece la inteligencia, bueno, entonces, es una argumentación, de cómo la inteligencia, es más útil, y ese es un motivo suficiente, para que haya aparecido, claro, no es un motivo suficiente, para que haya aparecido, es evidente que no, pero este es un tipo de argumentación, que se da constantemente, masivamente, bueno, es insuficiente, mucha gente no se da cuenta de esto, porque se ha creado ya, una manera de decir las cosas, ahora ya digo, hay mucha gente, que sí que se da cuenta, mucho científico, que tiene sentido científico, yo diría algo más, yo diría que, me parece a mí, que en general, los científicos, deben de tener, si no todos, algunos los tienen, es, que su ciencia, o cualquier conocimiento, al que llegar, es provisional, me acuerdo, que, cuando he explicado, fisiología comparada, a lo largo de, casi, 50 años, pues resulta, que, ha habido años, en que he tenido que explicar, dos veces lo mismo, porque me ha cambiado, lo que decía, y por eso decía, en broma, que he estado explicando mentiras, toda mi vida, porque, claro, decía una cosa, y había que, al año siguiente, cambiarla, sencillamente, ¿por qué? Porque el conocimiento científico, por naturaleza, es provisional, porque depende de, nueva metodología, de incidir en el asunto, nuevas interpretaciones, los ordenadores, han dado, unas velocidades de cálculo, que eran inimaginables, y por lo tanto, con todo eso, se consigue, una mayor profundización, en las cosas, y al profundizar más, encontramos, nuevas hipótesis, eso que dice Polo, que la ciencia, es un sinfín, indefinido, de hipótesis, que surgen, de las cuales surgen, otras hipótesis, así suena casi, un poco desesperante, ¿no? Pues sí, pero es que eso es la ciencia, bueno, y hemos avanzado, creo que también, hemos avanzado mucho, pero sí, se sabe, hay también, yo diría, es lógico, yo diría, porque yo he participado de eso, sin querer, un conocimiento mayor, de las ciencias, lleva consigo, muchas veces, un sesgo materialista, porque es lo que uno, mejor maneja, y lo que uno sabe, seguro, mientras que el otro, lo puede hacer, muy sutil, a veces simplemente, por falta de formación filosófica, ¿no? cultural, eso es así, porque al final, depende de cada uno, y de las posibilidades, de cada uno, haberse abierto un poco, que esto que les he dicho aquí, es una cosa tan aparente, está muy bien tratado, es un famoso argumento de Popper, el mundo 3, el mundo 2, la existencia del mundo 3, el mundo cultural, que ha nacido de la conciencia, y dices, está en el mundo físico, y no tiene explicación física, pero esto que es tan evidente, bueno, pues uno no lo ve, cuando está metido en otras materias, porque dice, no, es que la explicación fundamental, es materialista, porque todos estamos hechos de materia, de manera que la explicación, tiene que estar en la materia, y dices, bueno, pero mira, en el mundo físico, hay cosas que no tienen una explicación material, han salido en la inteligencia, y lo mismo puede ser en el mundo natural, que también ha podido salir de una inteligencia, hay una pregunta del profesor, muchas gracias, Gracias, gracias a ambos por las intervenciones, entonces yo, para el profesor Lourdes, sobre todo, tenía un par de cuestiones que me surgieron, no soy lejos de mí ser un defensor de la teología del proceso, pero creo que sí que hay bastante cuestión utilizable, en la filosofía del proceso, y todo el mundo conoce mi sesgo taylardiano, aquí creo, entonces hay una frase aquí que, que bueno, más o menos la ha mencionado en la intervención, pero bueno, aquí en el papel dice, el proceso que pasa de la explosión original al cerebro, no se puede explicar con la evolución, yo creo que se puede describir, y se puede, sí, el proceso, el proceso, explicar es una palabra complicada, pero se puede describir bastante bien los detalles, y se puede entender el proceso, se puede entender con la evolución, la causa última, si quieres, o el sentido, el porqué, no, ni con la evolución, y ni, 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 ni puedes buscar evidencias directas del plan, del proyecto, del sentido que eso tiene, en cuestiones materiales concretas, porque entonces está justo en el diseño inteligente, entonces esto, asunto del proceso, la creación se está, se está haciendo todavía, y el proceso no ha terminado, porque la creación no está completada, y bueno, creo que de aquí sí que se pueden sacar, creo que ideas, en el sentido concreto, o en el caso concreto de la evolución humana, también, claro, pues, siempre hace gracia esto, era hombre, o era medio hombre, o era más hombre, pero, un proceso gradual, es un proceso de saltos pequeñitos, o sea, gradual, gradual, que alguien se intente imaginar gradual, sin pequeñitos saltos, entonces saltos hay, claro, depende de lo grandes que sean, pero todos son saltos, entonces, en un momento hubo un salto, claro, sí, sí, muchos saltos hubo, el asunto es, a qué llamamos el primer humano, bueno, pues ahí habrá cuestiones también culturales, a las que se ha aludido, pero lo que está claro, es que el primer humano, no era como nosotros, ni pensaba como nosotros, ni hablaba como nosotros, no era un humano moderno, también el profesor Jordana, ha puesto muchas veces, en sus escritos, la metáfora, del desarrollo humano, el feto, no es un adulto, pero es humano, entonces no puedes pensar, que de repente hay un salto, y el feto se pone a hablar como nosotros, creo que es algo similar, esos primeros humanos, eran humanos, pero, oye, costaría a veces, reconocerlo, o darse cuenta de si eran o no eran, entonces, había un proceso, había un proceso, ¿dónde empezó? pues no lo sabremos nunca, probablemente, el punto inicial, pero creo que buscar ahí también grandes saltos, creo que no, no va a llevar a nada, y desde luego, cuando vayan saliendo más datos científicos, creo que eso, habrá que pensarlo, no sé, vamos, bien, posible, yo diría varias cosas, hombre, la cuestión de explicar es muy importante, porque especialmente, las causas suficientes, cuando tú has dicho, el sentido de todo esto, no, 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 es que aquí no está en juego, solo el sentido, o sea, ¿a dónde va todo esto? eso desde luego es un tema importante, si alguien lo ha pensado, si no lo ha pensado, pues ningún sentido, es todo absurdo, ¿no? Entonces, la dignidad, todo esto es cuento, ¿no? Pero vamos, el sentido es una cuestión importante, pero me gustaría subrayar en lo que he dicho, la cuestión de las causas formales males, más, es de dónde viene la emergencia ordenada de propiedades, las formas, no es solamente la cuestión del sentido, sino la existencia real y la posibilidad misma de las formas, una tonelada de arena batida durante un millón de años, no da lugar a nada, no da lugar a nada, sí, los granos de arena ideales que no tiene más propiedades que el de existir, y no tiene, pero en la naturaleza resulta que una materia que empezaba así, ¡ping!, con un estallido, es capaz de generar unas formas que de dónde han salido, eso necesita explicación, no solamente el sentido de por qué han salido, sino cómo es posible que hayan salido, porque la causa material no es suficiente, eso es muy importante, me parece a mí, es del punto de vista filosófico un poco sutil, pero vamos, enormemente real, es tan real como esto, eso es real en la existencia, otra cosa es que uno se dé más o menos cuenta, porque es un poco sutil realmente, pero es potentísimo, la existencia de formas con propiedades, a todos los niveles, bueno, sería una cosa, y después, la cuestión de la gradualidad, la cuestión de la gradualidad, yo realmente sí creo en un salto, porque creo que la, o sea, la inteligencia tiene unas propiedades que suponen un salto, muy potente, la autoconciencia, no sea de cualquier manera, sí creo, que además lo trataba el profesor Jordana, lo hablamos hace, hace casi 30 años, ¿verdad? cuando dice el artículo, es de 1988, hablamos de esto, pues, él decía, a mí me sugirió, porque eso fue idea suya, que, claro, sí que puede darse, por ejemplo, vamos a decir, un ser humano que ha dado el salto, sin embargo, con un cuerpo todavía no totalmente adaptado, ha habido una adaptación cultural a la inteligencia, o sea, nosotros no vivimos en cuevas, sino que vivimos en un ambiente que es mucho más adaptado a nuestra inteligencia, podemos estar hablando aquí con micrófonos y comunicándonos y ciencia por aquí, claro, si estuviéramos recogiendo, recogiendo por ahí frutos por ahí por el monte, y no viéramos, pues, claro, realmente no estaríamos tan adaptados a nuestra inteligencia, y también ha habido, probablemente, una adaptación de tipo fisiológico a la inteligencia, ha podido haber una, eso puede haberse dado, lo mismo que efectivamente una persona que tiene su inteligencia, que tiene su conciencia, puede no expresarse en distintos momentos de su vida, simplemente porque a lo mejor le dan así, ¡pum!, y pierde, digamos, unas capacidades de expresión, ¿no? Ahora, con el garrote no explicaríamos la capacidad de expresión, ¿no? Sí explicaríamos la pérdida de la capacidad de expresión, ¿no? Pero sí que puede darse una mente humana que no tiene el cuerpo suficientemente adaptado, eso yo creo que es posible, porque lo decía el profesor Jordana, y estoy de acuerdo. No sé si quería, ¿no? Tampoco quiero aquí acapar el asunto, ¿no? Simplemente, sobre la complejidad y esto, hay unas cuestiones muy interesantes, que se están haciendo en el mundo de la física y de la matemática, que quizás el profesor Sánchez Cañizares podría explicar en un seminario, de cómo sistemas a nivel de partículas sometidas a una fuente de energía externa son capaces de irradiar, bueno, energía y organizarse, sencillamente, partículas y crear orden, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un campo de investigación muy interesante de cómo puede surgir el orden sin más, bueno, y luego lo otro... Ese orden, ese juego necesita explicación, ese juego que funciona así, que es capaz de hacer eso, necesita explicación para saber por qué es capaz de hacer eso. Las ecuaciones matemáticas que expliquen eso, a mí esto ya me supera, pero creo que es un campo de investigación interesante y que puede dar frutos en el futuro. Y, efectivamente, pero el hábilis no es que no tuviese la cultura todavía que tenemos nosotros, es que no tenía la fisiología que le permitía todavía desarrollarla, no eran capaces del mismo tipo de lenguaje que nosotros, no eran capaces de tener las mismas potencialidades neurológicas que nosotros, porque su cerebro es que todavía era mucho menos perfecto que el nuestro. Y, de hecho, efectivamente, a medida que se fue desarrollando la cultura, esto fue favoreciendo, la creación de los nichos culturales fue favoreciendo la evolución y la perfección del propio cerebro para determinadas cuestiones. O sea que es un proceso retroalimentado y complejo, ecológico, muy articulado, pero que efectivamente al principio no eran, no tenían las capacidades que tenemos nosotros, biológicamente, neurológicamente, creo yo. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo del todo. Y por lo siguiente, tenemos un dato muy interesante, que es el hombre de flores. El hombre de flores tiene un cerebro del tamaño de un chimpancé, pero su estructura, pero su estructura es la estructura de un homo erectus, la estructura cerebral. Es decir, que tiene circunvoluciones, tiene tal, el área de vernici y todas esas historias que cuentan las... Es decir, que es un cerebro bastante bien organizado. También organizado siendo un señor que me llevaba a mí al ombligo, es decir, que era un tío muy pequeñito, con una cabeza pequeñita. Ese señor tenía un armamento del tipo del erectus, el achelense. Modo técnico 2. Es decir, y se cepillaba y se comía al dragón de Komodo. Hombre, que hay que verlo, ¿no? Es decir, claro, tiene la estructura que tenía mental para poderse comer a ese señor, ¿no? A ese dragón, ¿no? O sea, tenía lo suficiente para organizarse en su vida, ¿no? El homo habilis, probablemente, Lieberman dice que el homo habilis podía ser ese señor, pero no es verdad, porque el homo habilis tenía ya no una capacidad de 400, sino de 600, 650, de ese orden. Claro, el homo habilis, bueno, era un señor que se manejaba bastante bien en el ambiente en que movía, ¿no? No necesitaba nada más. Pero, claro, es que ocurre que si ponemos el principio por esa época, resulta que un poco antes tenemos el primer dato de conocimiento simbólico que aparece en el guijarro de Macapagast, ¿no? En ese guijarro, que yo lo he puesto alguna vez en alguna conferencia. Ese guijarro es que alguien se da cuenta en un grupo de guijarros que hay una cara humana, y la reconoce, y se lo guarda, y se lo lleva a su cueva, y lo pierde en la cueva, o se muere en la cueva. El hecho es que se encuentra a tres millones de años de antigüedad. O sea, a tres millones de antigüedad, alguien reconoce en una piedra cogida casualmente y sin manipulación humana, su imagen o su cara. Hombre, un perro o un mono no es capaz de hacer eso. Es decir, no, huele, es un mundo químico el de los animales. Huele, y eso no huele ni a chimpancé, ni a mono, ni a perro, ni a nada. Eso es una piedra. No la reconoce. No la reconoce. No hay conocimiento simbólico. Especialmente en el momento. Lo curioso es que eso se descubre en el año 25. Se describe por Dart en el 47. Y no ha vuelto a salir en la bibliografía científica hasta el año pasado. Por algo será. No hay ningún homo habilis en esa época. Tres millones de años. Está el Platyops. Habrá que esperar que haya. Porque ya Licky en el año 64 decía que el homo especie indeterminada que él cree que existía en Adar, él cree que existía en Adar, todavía no se ha encontrado. Porque nadie ha vuelto a estudiar los fósiles de Adar. Porque es muy difícil saber que eso, ahí puede estar, haber una mandíbula del homo, tal. Hay gente que dice que sí, gente que no, tal. Licky dijo eso. Y él pone en su filogenia que el homo especie indeterminada está en tres millones, tres millones y medio de años. Y considera que no procede del Australopithecus. Y esto es lo que él dice. Es decir, esto es la... Dices, que ese hombre no era como nosotros. Es indudable. Tiene una capacidad cranera mucho menor. Tampoco era como nosotros el Neandertal. Tampoco el Erectus. Tampoco el Eterbergensis. Cada uno es una fase de un proceso, como tú llamas. A algunos le llaman mecanismos, ¿no? El mecanicismo, tal, el mecanismo. Son procesos. Son procesos que, curiosamente, tienen una dirección hacia la complejidad creciente. Es lo que a mí, desde la biología, me ha llamado siempre la atención. Que hay un proceso de una complejidad creciente. Y además hay una desespecialización morfológica creciente. Eso es lo que... A mí me llama mucho la atención ese proceso. Y normalmente a la gente no le llama la atención. Cosa que a mí también me llama la atención. Es que si se ven las cosas demasiado de cerca, el continuo despista. Y el tiempo despista. Pero claro, visto un poquito de lejos, dice, bueno, la conciencia es un fenómeno muy poderoso. Que, digamos, no tiene nada que ver con ninguna cosa que conocemos de la materia. Y esto era verdad hace dos mil años y sigue siendo verdad ahora. Ahora, solamente con presupuestos materialistas, digamos, establece la suposición de que eso no existe o que eso se crea de cualquier manera o que eso es explicable de cualquier manera. Porque claro, pues no es verdad. O sea, no sabemos nada. Al día de hoy no podemos hacer funcionar a un ordenador como una persona. Vamos, ni de lejos, ni tenemos ni idea ni por dónde empezar. ¿Dónde? Un momento solo que... Me ha parecido, a lo largo de todas las exposiciones, que se identifica en cierta manera el tamaño del cerebro con la actividad mental, con la mente. Y entonces, yo creo que se podía hacer lo contrario. Es decir, pensar que es la mente la que condiciona, lo que acaba de decir antes Juan Luis, la mente la que condiciona el cerebro y el cuerpo. Entonces, yo no sé, entiendo que quizás hay un poco, sobre todo en los científicos, tenemos quizás la tendencia a poner, ¿no? Conforme va creciendo el cerebro, conforme el hombre de, dices tú ahí, como una anomalía, que el hombre de flores, que tenía un cerebro pequeño y en cambio ya tenía capacidad de pensar, incluso, no sé, a mí me parece que eso, que ahí tenemos la tendencia a considerar toda la mente, con lo que tiene detrás, con la inmensa cantidad de cosas que tiene detrás, como condicionada por el cerebro. Yo diría dos cosas, una, pues algo hay, porque está todo el tema famoso hace como 20 años en el ámbito de educación del cerebro adolescente, como la reconstrucción cerebral a partir de los 11 años desde atrás de la corteza cerebral influye en la capacidad de pensamiento abstracto. Bueno, hay algo de eso, evidentemente, pero tiene que ver también en la línea de instrumentos de manejo de posibilidad de expresión, creo yo que se puede interpretar así. La otra cuestión que yo recordaba era, es de memoria, de manera que no puedo equivocar, hay un romántico alemán, de estos que se, en fin, se cogió el cerebro para ponerlo en algún sitio muy importante, me parece que Schiller, y se descubrió que era muchísimo más pequeño que la media, ¿no? Pero sorprendentemente pequeño, ¿no? Es un caso famoso en este área. Me puedo equivocar. No, yo lo que quiero decir es que en el trabajo que publiqué en el año 88, en la escritura teológica, y que es prácticamente lo mismo que he dicho hoy, lo que pasa es que lo dije hace 30 años, ahora hay datos, para decirlo, datos reales, ya decía que el proceso de crecimiento cerebral es un proceso que de alguna manera está dirigido por el componente intelectual. Es decir, que se seleccionarán, yo así lo decía, se seleccionarán aquellos caracteres morfológicos que permitan una mejor expresión de su ser espiritual. Lo decía así exactamente en el trabajo. Y por lo tanto eso es que de alguna manera esa parte intelectual es la que rige esa flecha de tiempo hacia el homo sapiens. Y por lo tanto no es exactamente lo que se decía. Yo lo decía de esa manera hace 30 años. Sigo pensando igual. Sí, quería hacer un comentario y una pregunta o una observación. El comentario es desde el punto de vista de la física, claro, cuando se habla de materialismo no hay que olvidar que lo que sabemos que son las componentes básicas de la materia hoy día son seis quarks, seis leptones, cada uno distinto, irreducible, y luego tenemos doce bosones, que son los que explican las interacciones fundamentales. Es decir, ni siquiera la explicación científica más fundamental puede obviar la cuestión de la forma. No existe la materia sin más, como diríamos aquí en Navarra. Bueno, el comentario que iba a hacer es, claro, yo no sé si cuando se pasa de la teoría, de una teoría a una cosmovisión, hay que intentar efectivamente tener en cuenta muchas cosas. Yo creo que a veces los biólogos o los que defienden la teoría de la evolución como explicación de todo, tendrían que tener un poco una visión también más amplia para darse cuenta que hay una cosa como la física, que hay una evolución del universo. ¿Por qué lo digo? Hay una paradoja conocida, es la paradoja de Boltzmann, que yo no sé si la conoce la gente. O sea, estadísticamente es más barato, es más fácil que de un grupo desordenado de materia, como quieran llamar, aparezca un cerebro que no todo el proceso de la evolución. O sea, todo el proceso de la evolución estadísticamente es muy caro. Y eso lo que nos está diciendo es que vivimos en un universo que está muy fuera del equilibrio. Estadísticamente es muy poco probable. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues porque existe la interacción gravitatoria, existe la segunda ley de la termodinámica. En fin, hay una serie de cosas que también tienen que ver con la evolución y que a veces no se tienen en cuenta. Y me parece que, bueno, pues no está de más decirlas y también darse cuenta que la evolución, hombre, lo que explica es que efectivamente si yo tengo una variabilidad y tengo un entorno que selecciona, pues las cosas funcionan. Pero claro, el entorno también es cambiante y al final todo viene de una variabilidad que, curiosamente, permite la complejificación, o como se diga, y la aparición de unas formas. Entonces, eso, hay una serie de misterios ahí que me parece que tendríamos que entrar y poner de relieve, porque creo que son relevantes, para ver cómo la ciencia de alguna manera plantea preguntas que van más allá de sí misma. Bueno, yo a eso haría una pregunta, al físico, al físico. Es, estamos diciendo que estamos a punto de unir la fuerza electromagnética, la débil y la fuerte, y la gravitatoria. A punto, para explicar. Y eso explica el 4% de lo conocido, porque el resto es materia oscura y energía oscura. Con lo cual, realmente estamos explicando el 4% del universo, no tenemos ni idea de cómo es el universo. Entonces, intentar explicar cómo es el universo y cómo funciona, es absolutamente absurdo ahora mismo, en mi opinión. Eso es lo que ocurre. Bueno, por alusiones, yo creo que las teorías que intentan explicar o unificar, que todavía son muy incipientes y que no tienen ningún soporte experimental, procurarían o entenderían explicar también la energía oscura y la materia oscura, tentativamente. Lo que pasa es que ya digo que todo está en pañales, ¿no? Acabamos de descubrirla. Acabamos de descubrirla. Pero sí que hay cuestiones, como las cuestiones de la termodinámica, estar en un universo fuera del equilibrio, la cuestión de la complejidad, que son muy relevantes. Ahora, sobre la materia, yo diría que, claro, toda la física, no está hecho, toda la física moderna necesita meter un paréntesis en todas las fórmulas, donde va hacia la condición de singularidad de tiempo cero. Porque, claro, si todo ha procedido de una explosión inicial, quiere decir que todas las fórmulas de la física hay un momento donde han sido distintas. Y también, por mucho que se hagan las familias de los quarks, claro, han procedido todos de una explosión original donde no estaban. De manera que sí que se puede hablar de una materia, vamos, aparte de que es un nombre aquí genérico, pero vamos, evidentemente hay algo antes de la cual salen todo esto, que no lo sabemos en realidad cómo salen. No sabemos cómo se han hecho, históricamente. Pero, tanto en su propia existencia como en cualquier fórmula física, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, ahora, en el origen, fuerza no es igual a masa por aceleración, porque no hay masa. Hay que poner una de esa fórmula, una de donde cuando el tiempo es cero, no funciona así. Bueno, tiene su relevancia también. Bueno, un comentario muy breve. Primero, agradecer, he disfrutado y he aprendido mucho. Y es que, vamos a ver, me da la sensación que cuando llegamos a un punto como clave de las discusiones que se han creado, se acaba recurriendo a, bueno, pues que la consciencia o la autoconsciencia es algo como muy especial y tenemos el salto, o que la inteligencia, digamos, podía ser hacia lo que apunta todo en vez de al revés, ¿no? En vez de ser que el cerebro posibilita y va posibilitando, sino como que todo apunta hacia, ¿no?, algo que se quiere conseguir. Claro, solo quería comentar que, justamente, que sea la consciencia, la autoconsciencia y esa especie de inteligencia en la que parece que todo apunta, creo que es un problema todavía más difícil que la evolución y que, ¿no?, porque es algo que tenemos presente todos ahora y que creo que no se va a poder explicar nunca muy bien. Entonces, claro, recurrir a ese punto, ¿no?, creo que, digamos, que nos deja a todos con mucha paz por un lado, pero por otro lado ahí comienza una discusión que es, creo, todavía más difícil. Por eso yo no soy muy partidario, digamos, de que, o sea, de pararnos ahí, ¿no?, porque veo que la cosa es todavía más complicada. Bien, no nos paramos ahí. A lo mejor resulta que si cocinamos nos crece el cerebro, ¿eh?, como decía esa conferencia que oímos, ¿no?, no hace mucho tiempo. Y a lo mejor lo primero que hice cuando yo vi ese vídeo de la brasileña, ¿verdad?, fue el decir, a lo mejor es al revés, porque somos inteligentes, cocinamos, y porque cocinamos hemos podido crecer el cerebro, pero no al revés. Es decir, que se puede tomar el rábano por las hojas o al revés, o sea, que eso es lo que ocurre. O sea, que es que normalmente si uno tiene un concepto, como os ha dicho Juan Luis, ¿no?, materialista, no tiene posibilidad de explicar nada más que desde la materia. Entonces, necesariamente tenemos un cerebro grande porque cocinamos, pero si resulta que es que somos inteligentes, porque somos inteligentes, cocinamos, y al cocinar podemos tener energía suficiente para que nuestro cerebro crezca y seamos más inteligentes. Y dicen, hombre, es que por ser un cerebro más grande somos más inteligentes. Entonces, no, lo que ocurre es que la inteligencia, como utiliza necesariamente el cerebro para su actividad, pues necesariamente a mejor organización cerebral, pues tendrá mejor capacidad de expresarse. Eso es un hecho también, ¿o no? Sí, lo que me da la sensación es que la noción de inteligencia que se está utilizando es algo estático. O sea, parece que es dinámico porque yo, o sea, cocino es porque tal y yo cocino porque cual, pero digamos como que no hay proceso en el modo de intelección. Es algo, digamos, que tira siempre, ¿no? Entonces ya, o sea, yo también daría más importancia a la inteligencia, por decirlo así, que a lo morfológico. Pero me da la sensación que se esconde detrás una especie de algo que tira, ¿no? O sea, algo como estático o que empuja, eso es. Pero ahí es lo que cuando comentaba antes el doctor Novo, ¿no? O sea, el modo de intelegir que pudieran tener los que antes de ser como nosotros ya fuesen hombres, ¿no? Yo me quedo parando a pensar y digo, bueno, es que si me cuesta a mí explicar el problema que tengo yo ahora con mi inteligencia, ¿no? ¿Cómo extrapolar lo que podía ser otra cosa cuando yo no conozco la mía ahora? O sea, quiero decir, eso es un poco el problema que veo yo un poco detrás. Pero bueno, es verdad que... Sí, ahora yo diría, ahí me parece que hay una cuestión de teoría del conocimiento. Es decir, yo soy un poco fenomenólogo y me gusta partir siempre, digamos, la observación de la realidad es una observación también de fenómenos. Entonces la inteligencia tiene unos fenómenos que son observables. Uno de ellos que es capaz de hacer esto, esto es observable. No necesito tener una teoría completa de la conciencia para saber que esto lo hemos hecho así y que no tiene otra explicación. Y lo mismo pasa con la experiencia de la libertad. Después, hay un problema de definición. O sea, las palabras se ponen después de haber observado los fenómenos. No tiene sentido un fenómeno como es el de la inteligencia, que es irreductible a otros, intentarle buscar una definición. Es decir, esto es como, como qué. No hay definición posible. O sea, digamos, esto es como los protones cuando... Pues si no es protones, no puedes ponerle un género al cual añadirle cosas. Es un fenómeno distinto a ser y perfectamente reconocible, identificable en la naturaleza. Ciertamente no se puede construir una teoría entera. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, inabarcable. Ahora, que se pueden identificar perfectamente fenómenos intelectuales irreductibles a cualquier otra explicación. Bueno, esto es así. Hay que partir de ahí. Desde ahí se llega hasta donde se puede. Pero digamos, efectivamente, la pretensión de una definición... Pero eso pasa en todas las áreas. El ser. Defíneme el ser. Bueno, decía Aristóteles, el ser. ¿Cómo va a decir el ser? El ser es ser. Lo único que va a hacer es observarlo. Pero lo mismo pasa... Esto es interesante. En todos los estratos de la existencia pasa lo mismo. La psicología. Bueno, la psicología es como la química. La psicología no es la química. La psicología tiene unas leyes propias que simplemente se identifican los fenómenos y se ponen en un papel. Que por otra parte es el procedimiento científico. Hay que empezar por los datos. Los datos que son, observa los distintos tipos de fenómenos y toma nota. Después viene la segunda, la explicación. Pero pretender cada estrato, digamos, definirlo por otro, eso no tiene sentido. Porque son fenómenos a sé. Lo único que va a hacer es, mira, la psicología funciona así. Dice, sí. Es como la química. No, no, es como la química. Es la psicología. No se puede... Y la psicología humana, la conciencia. No, la conciencia humana es como la psicología animal. Bueno, hay una cosa que sí, pero vamos. Tiene unos fenómenos propios que lo único que hay que hacer es decir, mira, son así. Describirlo. No se puede hacer otra cosa. No se puede definir. Es una cuestión, para decir, por lo relevante también. El profesor Murillo tiene una pregunta. Bueno, yo agradezco también las dos intervenciones. Porque me han parecido las dos muy interesantes, muy complementarias. Y a mí, la pregunta que tengo en realidad, porque estoy muy, vamos, o sea, que estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, no es ninguna... Pero me la han sugerido más el debate. Entonces, yo tengo, y además, curiosamente, la pregunta anterior a Onda, en el comentario que quería hacer, que también... Y es, era cuando el profesor Novo hablaba de la gradualidad, ¿no? Cuando hay un proceso, pues siempre hay escalones. Y, entonces, dice, bueno, pues también aplicado a la inteligencia, ¿no? Que es el problema que también ha salido ahora mismo, ¿no? Hay un... ¿Qué tipo de escalón es este? Porque decimos que hay un salto muy grande cuando hablamos de la inteligencia. Dice, bueno, pienso que hay un prejuicio en general que solemos tener, no sé si es cultural o si se debe a algún otro, o se debe a la forma de hacer ciencia. Que es que tendemos a pensar que, aunque haya saltos, los saltos son todos más o menos homogéneos. O sea, que el proceso, por así decir, es un continuo, de algún modo, por lo menos visto con cierta perspectiva. Pero, para decir... Pero, claro, incluso en la teoría de la evolución, o sea, cuando explicamos el origen de los seres vivos, el salto, como bien sabe el profesor Novo, de la no vida a la vida, pues no es un salto del mismo tipo que los saltos que vienen después. Incluso en las formas, los seres vivos que aparecen, pues hay algunas épocas en la historia de la evolución que aparecen formas muy distintas en muy poco tiempo. Claro, todo depende de la escala que pongas, pero comparado con lo demás. Entonces, quizá caben saltos grandes. Pero, a pesar de todo, me parece que el salto de la inteligencia es un salto de otro tipo. O sea, no es un salto, sino que es la aparición de una cosa bastante nueva. Y yo pienso que sí que se puede describir, o sea, en ese sentido estoy de acuerdo con lo que... Sí que se puede describir lo básico, o sea, lo que aporta ese fenómeno que no aparece en otras cosas. Por ejemplo, se podrían decir varias características, pero una. Solo en los seres humanos se da la posibilidad de hacer ciencia. Es decir, de intentar conocer la realidad tal como es. No lo conocemos en ninguna otra. Cuando hablamos de inteligencia, no es lo mismo hablar de la inteligencia de los primates que hablar de la inteligencia del ser humano si hablamos de este rasgo. Y eso es compatible con muchas configuraciones cerebrales. No solamente en el tiempo, sino actualmente. Porque es verdad que en nuestra especie se da esto, pero los niños lo hacen con gran dificultad. No todos los seres humanos tienen las mismas capacidades para las mismas disciplinas, etc. Hay una variabilidad que permite más o menos el hacer ciencia. No es el único rasgo que nos distingue. Y todos tienen algo en común. Por lo tanto, yo creo que sí que se puede hablar de una manera fenomenológica de algo que hay que explicar y que el proceso que lleva al Australopithecus, pues, bueno, lo podemos explicar sin tener en cuenta eso. Por lo tanto, tiene que introducirse otro tipo de factores. Entonces, o sea, que el tema de los saltos también hay que tener cuidado, porque quizá no solamente es que un salto sea más grande que el otro, sino que son saltos de otro tipo. El profesor no puede contestar. ¿Saltos ortológicos? Me parece muy bien. Yo también creo que ha habido un salto. Lo que me parece es que si la definición de inteligencia es la capacidad de hacer ciencia, el habilis no era humano. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Entonces, si me defines la inteligencia, porque hay que definirla, yo creo que hay que definirla. Y es fenomenología. Si estamos hablando de fenomenología, hay que describirla. Describir qué la caracteriza. La caracteriza que al ver una piedra ve una cara humana. De acuerdo. Eso es humano. Perfecto. Pero, entonces, ¿qué somos nosotros? O sea, si pones ahí el comienzo de la humanidad en eso, muy bien. El homo habilis era humano. Bueno. Creo que aquí se ignora mucho todo lo que se sabe de compasión en chimpancés. En fin, en animales hay muchísimas cosas sobre... Sí, vamos, cantidad de cosas que preceden un poco a la emergencia de lo que... Que no me quiero extender. Y, también, aquí siempre se dice, no, es que los materialistas son reduccionistas. Porque ya parten de que, como no puede haber más que materia, entonces... Bueno, oye, señores, hagan un poco de examen de conciencia, creo yo. Porque ustedes parten del hecho de que ahí surgió la humanidad. Y, entonces, y eso es lo que lo explica todo. Y hay gente que eso no lo acepta. Entonces, a esa gente hay que explicárselo de otra manera. Porque el decir, no, 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 es que surgió la humanidad y eso fue lo que explicó todo lo demás. Bueno, o no, demuéstramelo, ¿no? Demuéstramelo que, de repente, surgió la conciencia en el hábilis hace dos millones y medio de años. Y dicen, no, 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 es que sí, pues... La conciencia es un dato actual. O sea, la singularidad de la conciencia es un dato actual perfectamente observable también con los efectos que tiene, no comparables con nada que haya en el mundo animal. Aunque tenemos cosas comparables con un animal, muchísimas, ¿no? O sea, los clásicos hablan de las pasiones que compartimos con los animales. Pues fíjate. Ahora, la conciencia es un fenómeno observable hoy. Lo que vaya hacia atrás está en unas situaciones de tanta precariedad y que, como no podemos observar de ninguna manera, el homo habilis, pues son realmente en un terreno de hipótesis muy hipotéticas. Es así. Entonces, obviamente, te puede decir poco. Un segundo, que sea la conciencia, que se afirma como con paz y con seguridad, ¿no? O sea, que sea la conciencia, la autoconciencia... O sea, yo me hago cargo de lo que se está queriendo decir, pero de ahí, ¿no? No a definirla, ¿no? Sino a, digamos, un poco lo que acabo de comentar, o sea, ¿qué es el rasgo definitorio? Bueno, pues si es definitorio, tiene que estar claro. Y eso, digamos, o sea... Bueno, esto ya está. Como tenemos poco tiempo, por las opciones que pueda contestar el profesor Murillo. Yo simplemente una cosa, o sea, porque respondo a la acusación esta del, ¿no? O sea, no se ha dicho, porque que describan qué es la... Bueno, pues hay descripciones de esto, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero hay intentos de describir esa singularidad humana que... Y estoy de acuerdo, en el hábilis, la técnica que hace el hábilis requiere una inteligencia como la nuestra. Bueno, quizás es una cuestión abierta, ¿eh? Pero hay una serie de rasgos que tienen algo en común, ¿eh? Que están en la capacidad de hacer arte, que están en la religión, que están en el... Y que se pueden... Se han intentado describir, con mayor o menor acierto. Pero hay algo en común. Entonces, yo a eso me refiero. Bueno, me parece que es el problema de entender la inteligencia como un sumatorio de cosas. Dicen, no, hay cosas que se describen desde la raíz. Y es verdad que se pueden expresar mejor o peor. Yo por eso estoy muy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho. Es verdad, hay cosas que se pueden... Se les puede sacar más partido o menos, se puede... Pero o existen o no existen. Entonces, eso es lo que quiero decir. Por supuesto, este es un tema muy abierto, pero que hay una... O sea, que puede que haya una unidad. Y que se ha intentado describir, por supuesto. Y hay descripciones que me parece que son muy buenas. Es una pena que no podamos continuar el debate, que se ha puesto muy interesante, pero que nos da pie para que podamos organizar algún otro más adelante donde aprofundicemos. Solamente me queda agradecer a los ponentes por su exposición y a los participantes también por su participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!